¿Qué es la fiesta de Navidad en nuestro municipio? Esa información la tendrán a través de las redes sociales y también la pueden ver en el programa que hemos repartido en todos los centros educativos de nuestro municipio y que seguro que está en las casas de muchos de ustedes. El viernes también tendremos el acto tradicional Noche de Pascua con Rumantela, un acto cultural divertido y diferente que hacemos en la Casa de la Cultura. A partir del sábado día 22 también empezamos con el Fun 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 Llegó la Navidad, esos talleres que hacemos por todo el municipio con talleres einchables dedicados a todos los niños. Y tendremos el sábado por la noche el concierto, la gran fiesta de la movida madrileña que pueden disfrutar a partir de las 9 de la noche en el nuevo Teatro Viejo con entrada gratuita hasta completar aforo, un acto divertido y que les hará bailar y pasarlo bien seguramente. Y el domingo 23, como les comentaba, tendremos también la visita de Papá Noel y una actividad, una obra de teatro que tendremos también en el nuevo Teatro Viejo, Cuéntamelo pero en Canario, que eso lo pueden comprar las entradas a través de entrees.es y bueno, una obra que pueden disfrutar en el nuevo Teatro Viejo. La próxima semana ya les seguiré informando de lo que continúa, porque como saben, las fiestas de Navidad terminan el próximo día 5 de enero con esa cabalgata de los Reyes Magos. Espero que participen de todo lo que hacemos el fin de semana y lo disfruten. Ya seguiremos viendo. Gracias. 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 Gracias.